Last Christmas te vi mi amor y me lo devolviste el día después Por ti, no quiero sufrir, mejor lo regalo ahora Así Yo te digo ace, ace Pero no es solo suficientemente Por ti, no quiero sufrir, mejor lo regalo ahora Por ti, sé, ese año como si nada y sigo mirándote Dime, baby, dime si olvidaste que mi corazón te estuvo esperando Yo, yo, no, no, no me olvido, mandé con las tres palabras que conoces Ahora sé lo bien tonto que fui y con un beso más lo ganarás otra vez Last Christmas te vi mi amor y me lo devolviste el día después Por ti, no quiero sufrir, mejor lo regalo ahora Por last Christmas te vi mi amor y me lo devolviste el día después Por ti, no quiero sufrir, mejor lo regalo ahora Por ti, no quiero sufrir, mejor lo regalo ahora Oh, it's your boy El antigo francés Es de país Para el mundo Modas positivas Modas positivas Igual que tú me hizo cambiar Me escondiendo de ti, de cruel de nada Hoy día yo pensé que me hipnotizaste Y yo fui solo un lobo donde lloraste Y yo fui solo un lobo donde lloraste Y yo fui solo un lobo donde lloraste Por ti, no quiero sufrir, mejor lo regalo ahora Por ti, no quiero sufrir, mejor lo regalo ahora Por last Christmas te vi mi amor y me lo devolviste el día después Por ti, no quiero sufrir, mejor lo regalo ahora Por ti, no quiero sufrir, mejor lo regalo ahora Como cantar a one, baby, someone say Rodrigo Ace Conmigo la producción de P-TOP Que la guitarra es la misma Y sube ye Y chale mano Yes Para la bacha al final de la vida Yes Yeah 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 Gracias por ver el video.